Hola, hola a todos. Vamos a continuar en esta partida guardada. Poco en persona... 5. Otra vez. Y se ha bloqueado efectivamente la grabación porque... cosas. Pero bueno. Ea. El último día lo dejamos con que empezaba la semana dorada esta. De los japos que les dan una semana de vacaciones y se vuelven locos. Porque claro, eso de tener vacaciones es un concepto que no comprenden. Porque ahí, quien no trabaja es pecado. Hay que trabajar a todas horas. Y cuando no estás trabajando, tienes que estar pensando en trabajar. Así que eso. La Golden Wake, sí. Que... no sé qué quería hacer. Lo que pasa es que... tenemos para leer aquí. Teníamos la tarde esta libre. Podíamos hacer cosicas. Estábamos haciendo, pues, movidas. ¿Se podemos hacer el crucigrama? Hacer el crucigrama es nuevo. Y nuevo es automáticamente malo. Pero bueno. Anne, supongo que ya podremos hacer su enlace social mañana. Supongo, imagino. DVD no he sacado, pero debería sacar un DVD. Y hay que ir a mirar la lotería y todo eso. Hay que hacer muchas cosas. Así que eso. ¿Crucigrama? Hacer café no voy a hacer café. Primero quiero subir mi siguiente punto del enlace social, que se sigue llamando confidentes de Sojiro. Y luego hacer café. Porque entonces te dan un este. Nunca hice los crucigramas. Los crucigramas son sorprendentemente... La planta no pasa nada con la planta. La planta se puede regar en cualquier momento. Y por cualquier momento, quiere decir, tiene que estar marchita. Si no, no te dejan. Parece bastante saludable por ahora. O sea que no puedo. Pero lo que importa realmente es crucigramas. Vamos a hacer crucigramas para verlos. Aunque sea una vez. Y luego ya decidimos si hacemos o no. Más nunca. Pero como es nuevo y es la primera oportunidad que tengo, realmente no. Porque me salta muchas veces la oportunidad de hacerlo. Pero vamos a hacerlo. Crucigramas, eh. Supongo que es una buena forma de desafiar tu Mende. Cuando resolves un crucigrama, tu conocimiento aumenta. Intenta encontrar la respuesta que... Que responde al número de espacios que tienes y que responda a la pregunta. Vamos. ¿Quieres intentar resolver la cosa de resolver? No veo por qué no. Oh, así que... Eso es lo que estabas mirando. Ya veo. Estoy a punto de irme a casa. No te quedes jugando demasiado con esos... Puzzles, con esos crucigramas. Demasiado tiempo, ¿vale? Es... Esta página dice que es la del café y café. Refiriéndose al café como producto y al café como sitio de ir. Pero son crucigramas de café todos. ¡Qué casualidad! Veamos. Pistas. Un tipo de color azul que está arriba. Azul cielo, vamos. Pero esto de aquí... Lo importante es resolver la... Lo importante es resolver la azulita. Y resolver esta de aquí, honestamente, no me ha dado ninguna pista sobre la palabra que puede ir en medio. Pero bueno. Por cierto. Tipo de café. Azul. No sé qué. Blue Mountain. El caso es que la respuesta ya la sé. Porque es Blue Mountain. Porque es lo que me dijo el... Sojiro. Mil veces. Pero a lo mejor podemos resolverlo entero porque sí. Con resolver la palabra azul vale. Pero resolver el resto de palabras te descarta letras. Pero es que ya sé que es Blue Mountain. Pero a lo mejor por resolverlo entero... Eh... Craggy Ground. Con una K. No sé. Luego sí eso. Cae a la tierra en gotas. Lluvia. Mira. Una N ahí en medio. Me pregunto si la palabra se llama Mountain. Intensa fuente de calor. Juego. Con cuatro letras. Creo que resolví dos crucigramas de estos. Y no recuerdo si eran iguales. Pero hay que... Sojiro. Como te hace los spoilers de los crucigramas. Porque todos los consejos que te dan cuando haces el café te da respuestas del crucigrama básicamente. Te explica cosas que luego te pueden aparecer en los crucigramas. O sea que usa chetos. En serio. No sé cuál es la otra palabra. Voy a descartar letras. Y así no habrá más remedio. Pero quiero hacerlo entero solo porque sí. Y si no cuento con la N esa. Tiene que ser... Po... Ah, coño. Rocky. ¿No? Rocoso. No, espérate. ¿Qué estoy pensando? Tiene que... No, sí, sí. Con Y. Supongo que tiene que ser esa. Otra palabra no me puede salir con eso. Pero da igual, eras por completarlo entero. Pero es un crucigrama de verdad. No te lo esperarías. Pensarías que sería otro típico tres respuestas. Como todas las preguntas en todos los otros personas. Tres respuestas siempre para todo. O puede que cuatro... Sí, sobra una letra siempre. Siempre sobra una letra. Aunque aún así que pongan una letra más. Si hubieran puesto dos o tres más a lo mejor te despistas más. Pero con una letra más por descarte puedes sacar las cosas. Siempre que sepas el resto de respuestas, claro. Pero bueno. Montaña azul. Efectivamente. Blue Mountain. Y te vuelven a repetir el trivia este. Los cafés de los altos picos de Jamaica. Bla, 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 bla. Espera un momento. ¿Me ha explicado el Blue Mountain? ¿O no me lo ha explicado el Blue Mountain todavía? Porque me explicó el colombiano. Pero el jamaicano. No recuerdo que me lo hubiera explicado. Eh, da igual. Si solo... Vimos que había cuatro tipos de semillas aquí. Cuatro tipos de granos de café distintos. ¿Qué más da? Oh, wow. Incluso yo no podía resolver esa. Pues... Porque eres... Un gato. Y los gatos no saben de café. Tal vez te hayas vuelto un poco más listo después de resolver el crucigrama. Pero con resolver la palabra azul, literalmente vale. Si te sabes la azul, no hace falta responder el resto. Pero lo he hecho... Porque sí. ¿Sí? ¿Es la primera? ¿Sí no la resolvió? Supongo que irá por orden. Entonces el segundo tendrá algo que ver con el colombiano. ¿Cuál fue el otro café del otro día? Va, da igual. Va, da igual. Realmente hemos tardado todo tiempo resolviendo puzzles. Es tarde. Vete a dormir. Aunque lo hubiera resuelto rápido, también me hubieras dicho lo mismo. Pero bueno. Dos puntos. No ha sido un punto. Ha sido dos puntos de inteligencia. Lo cual no viene mal. Dos puntos es bueno. Es mejor que uno. Así que bien. El colombiano es el tercero. Entonces, ¿cuál fue el segundo? Venga, tenemos... Ah, es verdad. Teníamos que vender la medalla. Se me había olvidado que es lo último que hicimos. El segundo es el de México. Ay, el guatemalteco. ¿Puede? Es posible. Así que recordarlo. A mí se me va a olvidar. Para el siguiente crucigrama, el mes que lo queramos hacer. Venga, vamos a vender... Esa medalla hoy. ¡Ey! ¿Puedes oírme, verdad? No tienes planes, ¿verdad? Así que ven a ayudarme en lugar de estarte ahí... Hacer que se te pase la vida durmiendo. Se lo debemos. Pero por otra parte podemos no hacerlo. Tendremos que esperar. Apresúrate hacia abajo y ayúdale. Lo siento que te haya presionado en hacer esto. Y ahora nuestro siguiente tema. La caída de la gloria. La historia de un medallista olímpico deshonroso. Recientemente, un entrenador de un instituto admitió a su escuela que había estado perpetuando abusos a estudiantes. Dado sus antiguos logros olímpicos, esto ha causado todo un revuelo. ¿Qué ha causado que este... criminal habitual, que este criminal reincidente, de repente confesara estos horribles crímenes a su escuela entera? La policía está esperando que las interrogaciones consiguientes saquen a la luz esta pregunta. La respuesta a esta pregunta. ¡Ja! Esto no es... Mis amigos... Volverían de la práctica con moratones todo el tiempo. Era terrorífico, pero... Estoy aliviado de que el abuso por fin vaya a terminar. Me tocaría y cosas de esas todo el rato... Me tocaba y cosas por el estilo todo el rato. Estoy contenta de no tener que soportar el... Abuso sexual ya más. No tenías por qué haberlo soportado. ¡Denuncia! Estúpida gente que no ayuda. Sí, había rumores, claro, pero no mucha gente se los creía. Como estaba totalmente sorprendida cuando resultaron ser ciertos. Por lo menos ahora puedo ir a la escuela sin preocuparme. Lo sabía, esta era tu escuela, ¿verdad? Eso parece. No me importa. En realidad tampoco me importa. Lo que no entiendo así o no, abusan de mí. Voy a no decir nada. Que no digan nada a los del equipo de... De voleibol. Para que... No les saque del equipo y para todo eso. Pero la gente que no está relacionada con el equipo. Que les metan mano a las chiquillas. Y que... Decidan no decir nada. No lo entiendo. Pero vale. Si no tienes ninguna relación con el equipo. Que le jodan al tío ese. Tú no te estás jugando a nada. Creo que han dicho un poquito más el 2. Es como... No importa. Las cosas podrían ponerse turbulentas en la escuela. Pero tienes que... Mantenerte con la cabeza agacha, ¿vale? Más importante. Sigue moviendo esas manos. Todavía hay más cosas que necesito que hagas. Ah, por cierto. Es verdad. Sí, estamos en la semana dorada. Tenemos muchísimo tiempo libre. El cual ya hemos perdido un día. Solo porque sí. Realmente nos ha hecho trabajar duro el jefe. ¿Ha vendido la cosa de vender? No. ¿Lo has visto? Has hallado las noticias. No va a haber forma de que el colegio pueda hacerse el tonto después de esto. Como ignorar el problema. Yo también lo he visto. El nombre de ese hijo no apareció, ¿verdad? No por lo que vi. Pero apuesto que quieren dejarse esa parte. Quieran guardar en secreto esa parte. Estoy tan contenta. Por fin se ha terminado entonces. Todo lo que tenemos que hacer ahora es comer alguna mierda deliciosa para poner todo esto detrás nuestro. Para pasar página. Básicamente estoy esperando a la fiesta de celebración. Intentaré no dejaros... Joder, cumplid vuestras expectativas, vamos. Está bien, tenemos que vender la medalla mañana. Seguro que no pasa nada mañana tampoco para perder todo el puñetero día. Aunque el jefe quiera ayudar, asegúrate de rechazarlo, ¿vale? Aunque el jefe quiera ayuda. Eh... eso. ¿Por qué la prensa se iba a dejar los datos de un suicidio con tolas, efectivamente? Que eso... es que viste mucho. Quedas súper bien, además. Y entonces luego entrevistar a la familia, entrevistar a los vecinos, que salga la típica tía. Madre mía, pues me pareció una persona de lo más normal. El camosida. Cuando nos encontramos en el rellano me saludaba. Y esas cosas siempre, que siempre ponen, que siempre molan muchísimo. Asegúrate de limpiar los platos. Eh... cuando vuelva. ¿Tareas? ¿En serio? Es como... Sí, tareas de casa, vamos. ¿En serio? Ahora mismo no puedo. Tienen que hacer la entrevista completa, ya digo. A las vecinas, es lo típico. Siempre saludaban el rellano. No me lo esperaba, estoy sorprendido. Eh... cuando vuelva. Simplemente hazlo. No te me pongas chulo. Hola, bienvenida. ¿Estoy interrumpiendo algo? No. Para nada. La causa del incidente del metro del otro día todavía no ha sido descubierta. La policía se ha apresurado a resolver el... El asunto. Porque podría estar relacionado con lo... Con el aumento en los incidentes... De los... Ataques psicóticos. Oh, ¿esa es la cosa de la que todo el mundo está hablando? ¿No te hace sentir curiosidad? ¿La gente que vivía una vida normal de repente se vuelven locos o... Otra forma de decir locos, vamos. ¿O se les va la cabeza? De repente. Sin mencionar que ocurre una vez tras otra. ¿Podría ser realmente coincidencia? Dejando eso aparte. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué te va a tomar? Tomaré la mezcla... La... Sí, como ese... El especial de la casa, básicamente. Efectivamente. Café con curry. O curry con café. ¿Eres un trabajador a tiempo parcial? O un temporal, vamos. Me sorprende que... Este sitio pueda permitirse uno. Sí, exactamente eso. ¿Eres un estudiante de instituto? ¿A dónde vas? A la academia... Sujin. Sujin. Todavía no me acuerdo el nombre. Sujin. Sujin. ¿Y eso... ¿A ti qué más te da? Un poquito. Academia Sujin. Oh, alguien que conozco también va ahí. He oído que las cosas se han puesto un poco duras últimamente ahí. Un profesor llamado Kamoshida confesó sus crimes como que era una persona completamente diferente, supuestamente. Un profesor llamado Kamoshida confesó sus crímenes como si fuera una persona completamente distinta, se supone. Te estoy contando esto a ti, por cierto, de cómo me contaste tú esto, porque se supone que todo esto es el resumen que le estamos haciendo a la tipa esta en la sala de interrogatorios. Esto hace falta meter la escena, porque ya te la deberías saber. Y ocurrió de repente un día, hace dos días o ayer. ¿Puede cambiar el estado mental de una persona tan fácilmente? ¿Está lista de bebida ya? ¿No has visto que no se ha movido el tío todavía? Enseguida, marchando. Resumen, sí. Por decirle algo. Pero sí, la tía esta viene a tomar el café al Leblanc, porque todo queda en familia siempre. Está bien, hoy es el día que vamos a convertir esa medalla en pasta, dinero, money. Sabes al sitio que te lo comprará, ¿verdad? Que sí, que sí, lo de las armas. Pero antes y mucho, pero que mucho más importante... Déjame comprar refrescos. No tengo tiempo para comprar refrescos. Siempre hay tiempo para comprar refrescos. Siempre hay tiempo para los refrescos. Tenía que ir a la calle central, pero bueno. Refrescos. ¿Por qué el gato odia los refrescos? Esta vez no ha sido el gato, esta vez ha sido mi propio pensamiento barra conciencia. Que de todas formas puede que sea el gato aún así, pero... Vender cosas de vender. Vamos a vender cosas de vender. ¿Qué haces? Así que este es el sitio. Eso parece. Vamos a ocuparnos de esto. Espera, no tenemos una orden de búsqueda todavía. Una orden de inspección del local. Sé paciente, estoy seguro de que llegará una pronto. Y pensar... Y nunca pensarán... En salir corriendo en este callejón tan estrecho. Lo que sea. Voy a vender cosas ilegales. Ahora vengo. Seguro que esto no tiene ninguna repercusión. ¡Buenas! Ah, ¿tú otra vez? ¿Qué es lo que quieres? Quiero que compres esto. Quiero dinero. Quiero que me compres esto. O... Quiero pasta. Pasta. Refrescos. Pasta. Son todos refrescos. Quiero que me compres la cosa esta. Ah, ¿una medida de oro? ¿Por qué tienes esto? No voy a comprar ningún... Producto falso o robado, crío. Es ambas cosas. Espera un momento, déjame verla. Solo no te voy a preguntar dónde has conseguido esto. ¿Qué tal te suenan 30.000 yenes? Exactamente justo lo que ya me habían dicho. Pues bien... Me parece bien. No es suficiente. Tú dame más. Pero no se lo cuentes al tío rubio ese. Que no lo sepa. Y en la diferencia para mí. Y para mí, quiero decir, eventualmente puede que para ti. Porque te compraré armas. Que es mentira. Porque no te compró armas. Pero bueno. En realidad esta es una decisión Nintendo. Porque me parece que voy a decirle dame más dinero. Y me va a decir que te den por culo... ¡Dame más pasta! ¡Ja! Ambos sabemos que no vas a encontrar otro comprador... Para esta cosa. ¡Cógelos 30.000! No había forma de... Sí, ya sabía yo que la decisión esta no valía para nada. Pero dinero. Ya casi es la hora. Toma. Llévate esto contigo. Es un agradecimiento por venderme la medalla. Pero sea mejor que no lo abras. Simplemente tráelo la próxima vez que vuelvas aquí. Entonces no es un agradecimiento. Es un recao. Entendido. Esto es un poco raro. ¿Qué hay dentro? Ahora somos ricos. No, honestamente. En el juego este se puede llegar a conseguir bastantes, bastantes pelillas. Creo que acabé con más o menos medio kilo. O sea que... Ya digo. Tenía que haber salido de la primera más morra con algo más de dinero. Pero bueno. Estamos ahora mismo raspando a lo pobre. Pero luego eventualmente espero conseguir más pasta. ¿Habéis dicho que he entendido o eso es de la respuesta de antes? Creo que sí. Todo muy bien. Lo que tú digas. No me pegues. Me alegra de que seas tan rápido para entender las cosas. Están aquí. Munehisaigwai. ¿Verdad? Con lo complicado que es el nombre, si lo hubieras dicho mal, que es lo más probable que haya dicho yo el nombre mal, te va a decir que no. Pero bueno. Hay algunos asuntos que nos gustaría discutir contigo hoy. Vete, crío. ¿Sabes por qué estamos aquí? Te he dicho que te vayas porque no te vas. No sé. ¿Buscando pruebas? Dímelo tú, detective San. Cuidado con la actitud. O vigila tu actitud. Bueno. ¿Vais a... ¿Vais a buscar? ¿Vais a investigarme? Venga, haced lo que tengáis que hacer. Vas a inspeccionar, más bien. ¿De qué va eso? ¿O qué ha sido eso? Un ciudadano honrado, se supone que tiene que operar con los... Con la policía, ¿verdad? Eh, ¿estás seguro de que esa pista era legítima? Hubiera jurado que lo era. ¿Podéis daros prisa? Tengo un negocio que atender. Bastardo. ¡Eh, tú! ¿Qué hay en la bolsa, eh? Muéstramelo. Acaba de ver en la bolsa una tienda de réplicas de arma, tonto el nabo. El crío solamente es un cliente habitual. Podéis... Mirar las cintas. Si no os convence. Sí, y eso os convencerá. Os mostrará todo lo que ha pasado aquí hoy. Como vender la medalla de oro que no debe... Eso es malo, ¿verdad? Las cintas os mostrarán todo lo que ha ocurrido aquí hoy. Eso es malo. No quiero estar aquí cuando los detectives vean... La grabación con la medalla de oro. Debería irme. No dejaré que te vayas tan fácilmente. Muéstranos que hay en la bolsa. No te importa. Es que tengo que irme. Debería estarme yendo. No me apetece. No te importa. Es que me tengo que ir. O no me apetece. Es que... Me llama mi madre, me parece. Es que me dejó el horno encendido. ¿No? Ah, esto empieza a ser un poco sospechoso. Las tres respuestas eran sospechosas. Eh, estás hablando con un crío. ¿Recuerdas? Además, no es al que hemos venido a ver aquí. Eso es cierto, detectivesan. Tal vez la próxima vez podrías no acosar a mis clientes. Sí. Tengas una vuelta a casa segura, chiquillo. La detectives haciendo el trabajo estupendamente. Era la causa probable. Me podían haber investigado si hubieran querido. ¿Qué estaban haciendo esos dos detectives ahí? Más importante. ¿No sientes curiosidad sobre lo que hay en la bolsa? Si me lo dice mi conciencia, yo lo abro. Me acaban de decir que no mire. Pero bueno. Tal vez una poca. Pero nos ha dicho que no miremos. Tienes curiosidad. Sí. Pero nos ha dicho que no miremos. Y... Un poco. Bueno. Y bien, venga. Vamos a abrirla. No, ni siquiera te alejes del callejón. ¿Una pistola de verdad? Espera, creo que solamente es un modelo. Por lo tanto, ¿qué importa y por qué ha tenido que esconder? Si sigue siendo un modelo en una tienda que vende modelos de armas, ¿por qué la ha tenido que esconder no tiene sentido? Es increíble, sin embargo. Es tan... Mucho más... Avanzada. Es como de otro... Es de otra categoría distinta a la que tiene Ryuji. Tiene que haber algo raro en ese sitio. Sigue siendo un modelo. No entiendo. ¡Ey, anime! De acuerdo, tengo una gran idea. Deberías comprarle definitivamente esta arma luego. Quiero decir, es perfecta. Ups. Algo así... Algo con ese aspecto tan real debería funcionar de maravillas. A las mil maravillas en el metaverso. De todas formas, te dijo que la trajeras la próxima vez que vinieras, ¿verdad? Deberíamos intentar hacer un trato con él cuando vayamos a devolverla. Y el trato este no lo pude cumplir hasta más de medio juego. Porque cumplir el trato de las narizas te pide como nivel 4 de agallas. Y es absurdo. Básicamente es. Si quieres empezar el enlace social con este tío... Necesitas agallas a cascoporro. Es súper chungo. Así que despidámonos de él durante una temporada. Podrían haberte puesto que al principio sea nivel 2 y luego un poco más adelante ya nivel 4, pero nivel 4 de 1. Es absurdo. Ann me está llamando. Nos perdió todo el día para vender la pistola. Oh, hola, soy yo. He visto las noticias, ¿sabes? Sobre Camosida. Está llevándose mucha publicidad. Mucha... Sí. Le está dando mucho bombo. Le está bien empleado. ¿Da un poco de miedo? O ¿cómo te sientes? Ya digo, que te pongas en nivel 4 nada más a empezar es chungo de cojones. ¿Cómo te sientes? No lo sé. La reacción ha sido más... Grande de lo que esperaba. Supongo que estoy un poco sorprendida. No creo que hiciéramos nada malo, sin embargo... Me pregunto si ayudamos a toda esa gente... Ayudamos a que toda esa gente hablara sobre ello. Es posible. Estoy seguro de que lo hicimos. ¿Qué te dije, Ann? Que había que confiar. Pues ya está, joder. Confía. Que no me confías nada. Estoy seguro todo bien y eso. Es bastante increíble. Y no pensaba que realmente fuéramos capaces de hacerlo. Y aún así, míranos ahora. Esto se me lo hace una celebración. Ya lo sé, ya he vendido la cosa esa. Pero por cierto, el dinero era falso. Se lo ha comido mi perro. El gato. Lo he perdido. Me lo han robado. Yo definitivamente no lo tengo. Así que vamos al chino. Que, bueno, a un restaurante de ramen de estos baratos. Y tal. Encontrémonos delante de la estación de Sebuya mañana por la noche. No llegues tarde. Oh, ¿y vendiste esa medalla? No se te olvidó, ¿verdad? La he perdido. Todo estará bien. Lo recordé. O te lo diré luego. Eh, pues como de que es que no. El dinero se ha fumado. ¡Magia! Yo no he sido. Era del Monopoly. Como la medalla era falsa, el dinero también. Me lo han dado falso. Ya te lo diré luego cuando no me lo gaste todo. ¿Ah? ¿Por qué? Oh, ya lo entiendo. Es porque los vendiste por mucho más de lo que esperábamos, ¿verdad? Ahora la estamos cagando. Deberías estar realmente animado sobre el sitio que he escogido, por cierto. Estoy seguro que a todo el mundo le va a encantar. Bueno, nos vemos mañana. ¿Cómo hemos podido llevar la conversación a donde la peor? Da igual, es mi dinero. No se toca. Oh, un restaurante. Que ha escogido Lady Anne. Por fin una comida decente. Ey, ¿qué crees que vamos a comer? Tal vez sushi. Espero que barbacoa. Podría ser chino. La comida china está relacionada con comida cara en Japón. Es otro mundo, sin duda. Espero que barbacoa. Y por barbacoa quiero decir first steak. Uh, podría ir... Me gustaría algo de ternera... De la más alta calidad, vamos. De cualquier forma, estoy anticipándolo, vamos. Lo espero con ansia, entusiasmo y eso. Güejejejejeje. Como forma de reírse. La gran celebración es mañana. Así que vamos a dormir. Déjame el regalo... No, no planta tampoco. Estúpido gato. Me está haciendo... Por aquí no se puede pasar. ¿A dónde vas? Mañana es la fiesta. Ya lo sé que mañana es la fiesta, pero... Tiene 16 años el protagonista. ¿Quién coño se acuesta temprano? A esa edad. Uy, es que mañana por la noche... Mañana por la noche es que tengo planes, coño. ¿Y qué? Veste al... Al prenderle fuego o algo por ahí, joder. Estás perdiendo los mejores años. Vamos a dormir, si es que no me dejan hacer nada más. No puedo comprar refrescos tampoco. El gato me lo prohíbe. Y necesito esos refrescos. Va a pasar la semana y va a ser la semana sin refrescos. Va... En lugar de la semana dorada esta, va a ser la semana de la ley seca. El viernes tenemos clase. Es mi única esperanza de poder comprar los refrescos. Pero hace falta esos refrescos. Nos hemos saltado todo el día. Ya te digo, el jugo este tiene una falta de respeto más grande por el tiempo. Déjame hacer polleces por ahí. Necesito subir enlaces sociales. Déjame invertir los días. Subir estadísticas. Loca, la inteligencia no me va a llegar. Si es que en la semana dorada no se puede estudiar.